Bienvenidos al sorteo número 6050, estamos en Cafeterito Noche, para hoy miércoles 26 de enero nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda, en funcionamiento las baloteras. Compra tu Raspa y listo, en todos los puntos apostar su suerte facilísimo. Raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios, los invito a estar atentos al resultado del Cafeterito Noche, ganador es el número 6579, verifiquemos juntos el resultado, gana el número 6579, 6579 es el número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos felicidades, hoy saludamos a todos los apostadores en Zupia, recuerden que Cafeterito es más oportunidad para ganar.